Es curiosa. Es curiosa, quiere saber qué pasó, cómo se hace, qué contiene, como para probarlo en casa, pero también se puede probar porque hacen reparto a todo el país con este alfajorazo tan rico que se ve allí en la pantalla. Y el argentino es alfajorero, viejo. Decime lo que digan a la hora de comer algo rico, es un alfajor. Siempre elegimos el alfajor. Bien. Pero bueno, él, más allá del alfajor y de su triunfo, él tiene una historia de vida mucho más llamativa o tan llamativa como el alfajor. Habla de ser un campeón, no realizando un alfajor, sino ser un campeón en la vida. Cómo resurgir, cómo salir adelante después de la pandemia, que la pandemia ha dejado a mucha gente en el camino, ha dejado a mucha gente cerrando sus negocios y, bueno, tuvieron que reinventarse como era una de las palabras más usadas en pandemia. Claro, y aparte lo vimos en numerosos medios de comunicación después de este título, con este campeonato, y que en nuestro país, en la Argentina, pasa esto, ¿no? Tener que reinventarse y reconstruirse continuamente para poder sobrevivir de manera económica. Lo tenemos a Ceba, a ver si lo ubicamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, chicos? Buen día, todo en orden, por suerte. Bueno, gracias por recibirnos y charlar acerca de, como decíamos, mientras estábamos aguardando tu contacto, no solamente ser un campeón en el alfajor, que ya vamos a estar hablando de eso, sino también cómo resurgir, porque tu historia habla de un sacrificio luego de la pandemia muy fuerte, ¿no? ¿Por qué no nos contás acerca de eso? Sí, la verdad que nosotros teníamos 12 locales de rapid pago, teníamos una estructura para 250.000 operaciones por mes, y teníamos la fábrica de señas milanesa, aparte, ¿no? Y, bueno, llegó en marzo del 2020, cerramos, y cuando volvimos a abrir una estructura para muchísimos gastos, cuando volvimos a abrir en fin de mayo, con la misma estructura, solo hacíamos 15.000, 20.000 operaciones con gastos para hacer 250.000. Claro. Los números no cerraban. No cerraban, no cerraban. No, nunca. Nunca, no había nada que soporten. Bien. ¿Y cómo fue? La verdad que fue terrible. Es decir, ¿cómo fue ese paso o esa, a ver, bueno, parar la pelota, pensar y diagramar y ver para qué lado salir? ¿Cómo fue todo eso y por qué saliste por este lado? Porque primero me dio un hombre, que me dio una familia, y le dije, mira que yo estoy respondido. Me dice, no, flaco, pero vos vi lo que hiciste con esto, con la miranesta, yo te voy a dar todo para que vos vendas helado. Bueno, nos pusimos a vender, ya era agosto, septiembre, nos pusimos a vender helado, récord en venta de helado, vendimos todo. Después esto venía ya marzo 2021, y me dijo, vos que cocinas bien, ponente a hacer algo porque el helado en invierno no se vende. Claro. Y bueno, nos pusimos a los pobres en la cocina de casa con una manga, y en ese momento también estábamos grabando para el Marginal 4, que yo soy el cocinero de la cárcel, yo ya había, me conocían los chicos de Sebastián Ortega, todos me conocían por el tema de las milanesas que yo hacía, todo, y bueno, les comenté lo que me estaba pasando, y me dieron una mano y entré en el cocinero de la cárcel. Y grabamos todo el día, y después me venía y me ponía a hacer alfajores, y lo salía a vender en el kiosco de mi mamá, en la barblería de mi hermano, a los conocidos, hasta que de vuelta vino el verano, y todos me pidieron alfajores, y yo decía, no, pero era para pasar el invierno, y me pidieron tanto alfajores que en marzo de 2022 me dediqué de lleno a hacer alfajores, y luego viene un amigo en junio, me da un pollete, me dice, mirá, hay un mundial de un alfajor, y me anoté yo con el mundial, y hace tres meses que soy alfajorero. No, pero vos, claro, con toda la gente que está en el mercado, voy a estar yo ahí, no, pero andá, viste que esto es como tu mamá, cuando tu mamá se cree que vos sos la persona más linda del mundo, cuando tus amigos se cree que vos sos el mejor cocinero. Claro. Bueno, y, bueno, me anoté, y veíamos que no, era muy difícil vender alfajores, porque la gente es muy marquera, y de golpe, bueno, ganamos con el triple, una medalla de bronce, y automáticamente, bueno, yo tengo muchos amigos en los medios, y nos empezamos a viralizar, yo había cocinado todo el año con Flor de la V, estaba con Ratifuló, había estado en un montón de programas, y automáticamente nos empezamos a viralizar, y desde ahí no paramos más, el año pasado hicimos oro, plata, y bueno, y este año hicimos oro, oro, plata, y copa de campeón. Oro, oro, mira que lindo. Sebastián, ¿qué generó, a ver, ser el ganador del mejor alfajor del mundo, por así decirlo? ¿Cuántas confiterías tenés vos? ¿Y qué se generó después de la noticia, que también fue viral? ¿Hay mucho más trabajo? ¿Qué pasa con eso? Sí, la verdad no damos abasto, yo estoy sin dormir, tenemos dos cafeterías, y nada, generó mucha revolución, por la innovación, y por los celos, de algunos colegas, que salieron a decir, salieron a decir, que no era un alfajor, que no era un alfajor, y que yo soy jurado en Uruguay, no soy jurado acá, porque compito, entonces, bueno, también todo eso, y aparte, mi merengue es una galleta, tipo merengue horneada, flashearon que era una crema coa, es un merengue italiano, que es una emulsión, y el código alimenticio argentino, dice que tiene que ser, dos o más galletas, tapa o más horneada, entonces, una galleta y horneado encima, o sea, salieron, sacaron a una chica, ahí la pusieron, en un programa de televisión, al Pedro, una colega, que encima no había ganado, que vos me decís, que perdió la final conmigo, que está enojada, bueno, ni siquiera hizo podio la chica, pero bueno, a mí me sirvió, porque mi Instagram, el Instagram del señor alfajor, no era un cuenta ganado, no paraba de seguir seguido, explotó, explotó el Instagram, sí, y nosotros hemos salido en California, salimos en Chile, salimos en San Pablo, en todos los medios del mundo, y es más, antes hablé con ustedes, hablé en Bariloche, antes hablé en Mar del Plata, ahora ustedes son de Santa Fe, de Santa Fe son ustedes, de Córdoba, bueno, también hablé con Santa Fe, hoy hablé con Santa Fe también, y así, y salimos en todos los programas de televisión también, en Fox, en Direct TV, en todos lados, en todos lados, en todos lados, en todos lados, Seba, bueno, hemos visto por Canal 13, hemos pasado casualmente, la semana pasada, esa rivalidad, de que bueno, te decían que no era un alfajor, y que lo demostramos. vos viste, vos viste mi tranquilidad, Nelson Castro, arranca hablándome, y le digo, Nelson, yo como voy a estar enojado, si me estás dando publicidad, ya se rió, totalmente, y yo, ni hablar, arranco la charla, golpeando la galletita, 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 y la, la piba después, quiso barrar la cancha, a decir que yo soy jurado, si, si están en todas mis redes sociales, que soy jurado, chicos, claro, en otros países, imagínate, imagínate yo he jurado acá, le pongo a todo uno, a todo, y yo me quedo todo bien. los mochaz a todos. Claro, todo mochado, está. Che, Seba, nosotros estuvimos el viernes, charlamos con Anabela Arias, que ella es nutricionista, y ella también ganó en una categoría, y le consultamos, ¿no?, con esto de la polémica, y ella dijo, no, ella te felicitó al aire, y tiró muy buenas energías. Sí, y si hay muchos colegas que nos felicitan, y otros que, bueno, es mucha innovación, chicos, dolió, dolió que, mirá, la colega de Gabriel de Milagros del Cielo, que también era un alfajor de mousse de licor, criticadísimo, porque no era dulce de leche, vamos, tiene que evolucionar, y les duele, es más, muchos, muchos, han salido chefs de Masterchef a respaldarme, en todos lados, en todos los medios, así que, nada, y aparte es que el código alimentario lo dice, o sea, le busquen la vuelta que le busquen, es una galleta, y horneada encima. Es una galleta horneada, tal como dice el reglamento. Me da, por favor, no todos los ingredientes, porque debe tener el secreto, pero eso, vamos a detallárselo, para la gente que nos está viendo acá en la provincia de Córdoba, y provincia de Santa Fe también, a ver. Bueno, tiene una tapa, extra cacao, con cacao amargo, es un alfajor, que encima lo reversioné como 5 veces, porque quedaba muy empalagoso, después tiene una corona de, una corona de ganache semi amargo, tiene corazón de frambuesa, tapa de merengue horneada, después tiene un poco más de mermelada arriba, que es un toque de chile, siempre le doy, y lo corté con 70% cacao, y arriba tiene frambuesa liofilizada. Es una explosión, como decías vos, en la boca. Y algo a destacar. La frambuesa, sí. Te escucho. La frambuesa, te explico, la frambuesa liofilizada, está deshidratada a 30 grados bajo cero, ¿qué hace? Que de un kilo, quede en 80 gramos, queda súper concentrado, calcula que 50 gramos de eso, vale 15 mil pesos. Pero, es muy rico, y se lleva muy bien con el chocolate, la fruta liofilizada. Sí, Seba, ¿cuánto sale el alfajor? Hoy lo estamos vendiendo a 2.500 pesos, pero está para mucho más caro, pero bueno, la situación del país está mal, y es muy caro lo que contiene, ¿no? Vos calculá que el chocolate cobertura, el chocolate 70% de cacao, vale 30 mil pesos el kilo. Sí, no es. Y cuando el 98% del mercado usa aceite hidrogenado, que es baño de repostería, es artificial, eso vale entre 4.000 y 6.000 pesos el kilo, que es lo que estamos todos acostumbrados a comer, pero es nocivo, es nocivo para la salud, y está prohibido en el mundo. Acá lo pasas a un kiosco y lo conseguís, no hay problema, compras, comés, lo llevamos en el paladar. Seba, no queremos robarte mucho tiempo, sabés que la semana arranca full y estás sin dormir, tenés visitas, autoridades, digo, ha sido un boom todos estos días, pero para bien. Está la gente de ceremonial acá, esperando al intendente. Ahí están los chicos de ceremonial. Saludan a la gente de ceremonial. ¡Hola! Sí, claro. De Monte Grande, ¿no? Saludan a Monte Grande. Sí, de Partido de la Costa, si no me equivoco, de Montegrande. Bueno, yo le voy a preguntar. Ahí está. Partido de Esteban Echeverría. Partido de Esteban Echeverría, perfecto. Ahí está. Bueno, mirá vos, hasta con la gente de ceremonial. ¡Qué nivel! Seba, nosotros estamos a largos kilómetros, pero a ver, hay una red social que estamos mostrando. Ustedes, si la gente quiere comprar, ¿hacen envíos a todo el país? ¿Lo tenemos o se nos fue? Se nos fue el Seba. Bueno. Se acordó. Bueno, pero ya estábamos cerrando la nota, porque, bueno, él... Se cortó, chicos. Ahí está, ahí está. Se van a dar. Se pueden hacer entregas a todo el país, lo que te preguntaba Ivana. Sí, hoy estamos medio complicados, porque no estamos dando abasto, chicos. Decía, yo estuve toda la noche sin dormir, y está toda la producción vendida. Y ayer éramos un ejército, ayer nos abrimos la cafetería, y todas las chicas que trabajan acá, en la fábrica, y el SAC. Sí, así estamos todos, somos un ejército trabajando, y no damos abasto. Esperamos tenerte por la provincia de Córdoba, para la fiesta del alfajor en la falda, que queremos tenerlo cerquita, ese alfajor porteño por acá. No sé, no creo que vaya como expositor, porque acá hay mucho trabajo, el Día de la Madre siempre lo hacen, y yo soy muy de local acá, pero si me invitan, y acá no hay nada para hacer, o sea, iría, no hay drama, iría, iría, iría de jurado, si me convocan vos, y no compito nunca más. Seba, gracias por tu tiempo. no compito más, chicos, ya me retiré, me retiré con seis títulos mundiales y la copa. Colgate la tapita y la manga, colgate la manga. Mi familia, mi familia, mi familia no me deja, no, ya está, ya gané todo. Bueno, un abrazo grande. Lo mejor para vos y a todo el equipo. Felicitaciones, gracias. Chau, chico, muchas gracias por contactarme. Por favor, chau, 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 Bueno, hablamos con un campeón. Y sí. Lo buscábamos, lo buscábamos, lo buscábamos y se dio. Escuchame, no, súper predispuesto. La productora seguidora como perro es Zulki, no te aguanto. Escuchame. ¿Qué Canal 13?